Rostov, Moscú, Rusia, la selección mexicana, que protagonizó uno de los bombazos del Mundial de Rusia 2018, al vencer en su primer choque, en Moscú, a la actual campeona, Alemania, 0 a 1, Búscar Adarun. Paso gigante con miras a jugar la eliminatoria de octavos y logra vencer a una Corea del Sur obligada a reaccionar, 20 años después de su único enfrentamiento en un Mundial. El equipo que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio firmó ante Alemania una primera parte sensacional, en la que Carlos Vela puso su calidad para originar la mayoría de las jugadas de peligro con servicios a Chicharito Hernández. Oair Bin Chaki, Lozano, la estrella emergente del tri que viene de ganar la liga holandesa con el PSV Eindhoven que fue quien anotó el tanto de la victoria, tras un recorte a Joshua Kimmich. Corea del Sur no quiere ser una víctima propiciatoria ante México y se dispone a poner toda la carne en el asador para dar la vuelta a la pobre imagen que ofreció ante Suecia. Aunque cayó por la mínima y de penalti, Corea del Sur no dio sensación de peligro hasta el último tramo del partido y su estrella, Son Heung-min, Tottenham, estuvo prácticamente desaparecido en combate. Los asiáticos intentarán aprovechar un posible exceso de confianza de los mexicanos, envalentonados tras su victoria sobre los cuádruples campeones mundiales, y no esperarán a que sus rivales marquen primero para reaccionar. Alineaciones del partido Corea del Sur-México 7. Falta en ofensiva por parte de Corea, balón parado para México, 8. Falta sobre guardado en tres cuartos de cancha, tiro libre para México, 9. Tiro de esquina para México por el lado izquierdo, 10. Falta sobre Carlos Vela en tres cuartos de campo, tiro libre para México, 11. Remate de Chicharito después del tiro libre pero el cabezazo se va desviado, 12. Jugada peligrosa de Corea que desborda por el lado izquierdo mete centro peligroso que Chaquilo Zano revienta, 16. Tiro de esquina para México por el costado de la izquierda, 18. Falta en el medio campo de Salcedo sobre Son, balón parado para Corea, 21. Contragolpe peligroso de Corea, Son llega al área y saca dos disparos que fueron tapados por la defensa. Mexicana, 22. Tiro de esquina para Corea, cabezazo y Ochoa vuelve a mandar a tiro de esquina, 23. Contragolpe de México con centro de la Jun que no es rematado por el Chaquilo Zano, 24. Penal para México por una mano de Corea, 25. Goy Carlos Vela anota el penal para poner a México en ventaja, 27. Disparo peligroso de la Jun tras una diagonal retrasada, tiro de esquina para México, 29. Tiro libre para Corea del Sur en las inmediaciones del área de México, 30. Disparo potente de Son que se va por encima de la portería de Ochoa, 37. Falta en ofensiva de Carlos Vela, balón parado para Corea del Sur, 38. Contragolpe peligroso de Son que termina en tiro de esquina, 41. Falta en el medio campo sobre Carlos Vela, balón parado para México, 42. Regate de Chaquilo Zano por el lado izquierda que termina con un disparo que se va por encima de la portería de Corea del Sur, 44. Disparo de Son que se va a tiro de esquina tras un desvío de Salcedo, 45. Tiempo cumplido, se agrega un minuto, 45. 1. Falta sobre Carlos Vela, tiro libre para México. Se termina el primer tiempo, México lo gana 1 a 0 ante Corea del Sur, en esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Selección Mexicana Corea del Sur